¡Vamos a bailar loco! ¡La música! ¡La música! ¡Vámonos a los ojos! ¡Este es el presidente de Marisol! ¡Y la famosísima Yené! ¡Repártese el progreso! ¡Vámonos a los ojos! ¡Le mandamos un turno de saludo! ¡Oye con el sello! ¡Venga la cumbia! ¡Vamos a los sello! ¡Oye que es el abuso! ¡Lo cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Que llore a la cumbia! ¡Que llore a la cumbia! ¡Un速o! ¡Que dice! ¡Vamonos a los ojos! ¡Van a las cumbias! ¡Ben decón! ¡Van a las cumbia! ¡Mira que bonito! ¡Vámonos a los ojos! ¡Vamonos a los ojos! ¡Vamonos a los ojos! ¡Buenos hermanos! Esto es Malichica Estadio de la Ciudad Másica Para los pataceros de la salsa tenemos chávales de Sensación Valencia Gonzalo del Podle del señor Paz y Santero Armando Manzanero Sensación Valencia Estadio ¡Vamos a conocerlo! ¡Vamos! 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 ¡Oye el Andero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!